Por figurar entre los tres alumnos con mejores calificaciones de sus respectivas instituciones educativas, 156 estudiantes se ganaron este domingo la oportunidad de volar en un helicóptero Robinson R-44 por algunos minutos y conocer desde el aire el municipio de Santa Catarina. A través del programa Emprendiendo el Vuelo, organizado por Red Santa Catarina, asociación que realiza actividades y conferencias para estudiantes de secundaria, prepa y carreras técnica y profesional, se busca estimular a los jóvenes a que salgan adelante por medio del reconocimiento y los incentivos. El evento se realizó en el estacionamiento del Paseo Santa Catarina, donde los brillantes chicos hicieron fila para subir en grupos de tres a la nave, mientras escuchaban una narración de Antonio Guerrero Aguilar, cronista de este municipio. Durante la espera, el entretenimiento en tierra corrió a cargo de un par de jóvenes que sobre rampas presentaron acrobacias con bicicletas y el ritmo de Eliazib Márquez Garza, quien con su muestra de breakdance demostró por qué esta asociación lo apoyará para que compita en octubre en Madrid. Fue muy rápido, pero estuvo bien. Se hizo muy agradable. Algo que nunca había podido ver más que en fotos y videos, pero así yo mismo no. Cambio mucho la forma de verlos desde arriba, porque ves todo más amplio, más bien, más cómodo, más cerca, más pequeño. La huasteca, alrededor de la huasteca, se ve mucho más bien desde arriba. De abajo se ve muy normal, pero desde arriba casi nadie lo va a ver, como lo están viendo los de ahorita. ¿Ya habías volado? No, nunca. Con información e imágenes de Andrea Menchaca, Grupo Reforma. Gracias.